Ahora vamos a abordar el sistema marcha de forma sistematizada. Aquí podemos observar el ejercicio preparatorio número 1, ritmo tipo o forma de acompañamiento básico. Repetimos los códigos, B1 quiere decir bajo principal, o sea el bajo raíz fundamental. Y el B2 quiere decir bajo secundario, o sea el bajo alterno. R quiere decir rasgueo. En vez de rasgueo podemos tocar también acordes, que ya vimos esa técnica de la mano derecha. Vamos a utilizar la figura negra, que ya vimos. Y vamos a enlazar dos acordes, la mayor y mi mayor. Bien, vamos a hacerlo a un tempo moderado. Vamos aquí donde dice Windows, buscamos la opción Tempo y configuramos que nos quede en un promedio de 50 pulsaciones por minuto aproximadamente. Pues vamos a escucharlo virtualmente. Bien, ahora vamos a proceder a tocar la guitarra leyendo este esquema o este tipo de figuración o forma musical. Estamos en la tonalidad de la mayor. Observen que en la armadura encontramos tres sostenidos. Tres sostenidos quiere decir que estamos en la tonalidad de la mayor. Vamos a enlazar dos acordes, en este caso la mayor y mi mayor. Pero, como recomendación, el quinto grado utilicemos una séptima menor, es decir, mi siete. Pero, por ahora, como estamos comenzando, vamos a enlazar dos acordes, la mayor y mi siete. Empezamos. Repetimos en la. Bien, seguimos con el sistema marcha. Aquí observamos un esquema, un ejercicio preparatorio. Pero, esta vez, utilizando pares de corchea que ya vimos. Estamos en un compás de dos cuartos, que es el primer compás que se recomienda estudiar en la música. Y vamos a tocar un ritmo tipo o un esquema de acompañamiento para el sistema marcha. Vamos a utilizar dos acordes. La mayor, que ya lo conocemos, triada, y mi siete. O, podemos utilizar mi mayor también. Bien, entonces, el ritmo tipo o forma de acompañamiento básico, lo vamos a utilizar con la siguiente digitación que ya hemos visto. Los códigos, B1 corresponde al bajo principal, B2 al bajo secundario, y la letra R, quiere decir rasgueo. En este caso, también lo podemos tocar como si fuese un acorde, o sea, con los tres dedos hacia arriba. Bien, vamos a escucharlo primero, de forma virtual, y ahora procedemos a tocarlo con la guitarra, para que ustedes repitan este ejercicio y logren dominarlo. Empezamos, dice. Seguimos. Pasamos a Mi. Vamos a repetir todo. Seguimos a Mi. Y terminamos. Bien, ahora voy a proceder a tocarlo con la guitarra. Obviamente, el primer compás no me va a sonar, porque estoy haciendo play, y no me da tiempo de tocar las dos cosas. Bueno, empezamos y dice. Seguimos a Mi. Repitimos. Repitimos. Terminamos.